DJ Kaipor Empezando a mezclar en vivo Y otra vez Ya llego El mismo que dice Tu papi, tu papi pues Que más puede ser El que te roba los corazones Para mi gente bailadora En todo el Ecuador Y otra vez Ya regresó El mismo El mismo isito que dice Tu papi, tu papi Que nunca pasará de moda Como siempre Mr. Kaipor DJ Hola, hola Ecuador Ya que estoy de regreso Hechizo El caquillero de América En esa vez Voy a cantar Para los sospechados Vente y no vuelvas más No quiero verte jamás Vente y no vuelvas más No quiero verte jamás Para ti, Suscarreña Con el amor Y con el sentimiento De Jason Para los sospechados Para mi lindas Suscarreñas Bailar Gozar Pero marcando El pasito El día que te conocí Cuando estuve cantando Yo me enamoré de ti A la primera vista Eres Escaleñica La mujer más hermosa Nunca llegue tu amor Por siempre te amaré Ay mi amor La primera vez Me enamoré de ti Y ahora no sé cómo hacer Para tenerte a mi lado Con tu mirada Mi amor Enloqueces chiquita Con tu sorrisas Mi amor Me conquistas blanita Mujer se escaleñita Loco y papi es monana Alaja, maricangui Cuyana, jacicita En esa partecita vamos a ver Para la izquierda Para la derecha Marcando un pasito Con sabor Ay mi belleza Escalé Con tu mirada Mujer se escaleñita Mujer se escaleñita El sabor es que sigue Pero Jason Se sigue reventando En Norteamérica Y otra vez Ya llegó El mismo que dice Tu papi, tu papi Pues ¿Qué más puede ser El que te roba Los corazones? Mi gente bailadora En todo el escuelo Y aquí Norteamérica De otra vueltita De otra vueltita Marca el pasito Cañarí A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Ay que bonita Sandrita Tu eres bonita Como una blur Solo por tu sonrisa Estoy pensando solo a ti Ay que bonita Sandrita Tu eres bonita Como una blur Solo por tu hermosura Estoy pensando solo a ti Ay mi bonita Sandrita Eres bonita Como una blur Nada más por eso Te quiero Oye Miriam Velázquez Bailarás Marcando su pasito Como tú Lo sabes hacer Es flaquita Del sabor Su maimana Sandrita Si se llena mi cangui Si se llena Cacpimi Kikinyan Tampiani Ay que bonita Sandrita Tu eres bonita Como una flor Tu eres bonita Como una flor Escogida del jardín Hermano Chiborazo Y aquí está tu canción Como la goza Milita gente De Massachusetts Minneapolis DJ Jai Paul Hola, hola Ecuador Ya que estoy de regreso Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando Junto a mi soledad Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando Junto a mi soledad Si te fuiste Aquí volviste Ya te fuiste Ya te perdiste Metido al más No quiero verte jamás Metido al más No quiero verte jamás Sabes amor Ya hablaré Mi soledad Pero te olvidaré Sabes una cosa Nadie se muere de amor Y mucho menos Y mucho menos No me den recuerdo Porque la creatividad Debe continuar Camino al éxito Camino al éxito Con esta canción Te aseguro Llorarás O vallarás A escuchar Mis sentimientos Te fuiste Sin decirme Dio un adiós Y ahora regresa Llorando Suplicándome Perdón Te fuiste Sin decirme Dio un adiós Y ahora regresa Llorando Suplicándome Perdón Si te fuiste Si te fuiste Si te fuiste Ya me perdiste Metido al más No quiero verte jamás Metido al más No quiero verte jamás Desde el día Que ya te fuiste Mi corazón Se pertenece A otro amor Una Dos Tres copias No bastará Para olvidar Esta tristeza Amor Mi vida Es triste Sin tu amor Pasó los días Llorando Junto a mi soledad Mi vida Es triste Sin tu amor Pasó los días Llorando Junto a mi soledad Si te fuiste Si te fuiste Ya te fuiste Ya me perdiste Metido al más No quiero verte jamás Metido al más Más No quiero verte jamás Si te fuiste Si te fuiste Aquí volviste Ya te fuiste Ya me perdiste Metido al más Más No quiero verte jamás Metido al más Más No quiero verte jamás Mientras tú Casadita Bailas mi canción Mientras yo Sigo cantando Con sentimiento y amor Donde los estudios No quiero verte jamás No quiero verte jamás No quiero verte jamás No quiero verte jamás Cómo lo bailas Cómo lo bailas Así 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 La vuelta La vuelta La vuelta Marcando el pasito Y el sabor Más